Desde la mañanita hasta el anochecer En un momento se quita del balcón la niñez de Aún no tiene ni catorce, brilla de juventud Pero la chiquita tiene un príncipe azul ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no te dejes tú con ti? ¿Qué quieres que no te dejes tú con ti? ¿Qué quieres que no te dejes tú con ti? ¿Qué quieres que no te dejes tú con ti? ¿Qué quieres que no te dejes tú con ti? ¿Qué quieres que no te dejes tú con ti? ¿Qué quieres que no te dejes tú con ti? Gracias.